Bienvenidas y bienvenidos al canal de Bana con YouTube. Hoy vemos qué es el crowdfunding de recompensa. ¿Os apetece? Venga, vamos allá. Bienvenidas y bienvenidos al canal de Bana con YouTube. Hoy, como os decía, vemos qué es el crowdfunding de recompensa, es decir, aquel en el que se ofrece un producto, un servicio o una experiencia a cambio de la aportación económica de todos los mecenas o clientes o presumidores o como queréis llamarlo, ¿vale? Vamos a ver, por ejemplo, productos como este que al final del vídeo os destaparé que es muy interesante, un producto que nos ayuda a ahorrar agua a todos y que es un proyecto que se financió a través de crowdfunding, una campaña asesorada por mí. Bien, ¿qué vamos a hacer? Pues como siempre vamos a ver todo con ejemplos en tiempo real, usando el ordenador e internet. Así que os invito a visitar banaco.com, como podéis ver, donde en el ya cuarto capítulo de la guía básica del crowdfunding, desgranamos lo que es el crowdfunding de recompensa, ¿de acuerdo? Aquí, como podéis ver, podemos ver la definición de crowdfunding de recompensa que, como os decía, es aquel en el que se ofrece a cambio un producto o servicio de experiencia. Pero claro, dentro de lo que es producto o servicio de experiencia, tenemos una variedad tan amplia de categorías que realmente es alucinante. Todo empezó con cultura, ya lo sabemos, discos, DVDs, discos de música, en definitiva, y también, evidentemente, producciones audiovisuales como películas y otros elementos. Y, por supuesto, también libros y literatura, ¿de acuerdo? Pero todo eso fue ampliándose. Ya lo vimos en el capítulo anterior, donde vimos que era el crowdfunding. Vimos que Kickstarter empezó, en definitiva, a ampliar esas categorías gracias a muchos proyectos de emprendeduría, ¿de acuerdo? Y aquí podemos encontrar, por ejemplo, el ejemplo de los cuadernos, que no es en Kickstarter, no, no, es en Verkami, una plataforma nacional que, como veis, fue la encargada de llevar al mundo, gracias también, evidentemente, al apoyo del creador, que es el principal protagonista de esta campaña, que es imborrable, y Jaime de la Puente, los cuadernos para zurdos, los primeros cuadernos para zurdos de la historia, ¿de acuerdo? Aquí, como veis, en la campaña podemos ver el vídeo, que ya lo podréis ir también visualizando. Es decir, os invito a visualizar todas las campañas que os presento en estas secciones de Hablemos de Crowdfunding. También recordad que hay una sección donde vemos una campaña de crowdfunding cada semana y aportamos en directo y la analizamos, ¿de acuerdo? Ahí siempre vemos los vídeos, solemos ver los vídeos de las campañas, ¿vale? Bien, ¿a dónde vamos? Vamos, por ejemplo, a lo que os decía. Este proyecto está bien preparado, es una campaña de crowdfunding de recompensa, como decíamos, y como ves, se presenta muy bien, como podéis ver, el concepto del cuaderno, ¿vale? Evidentemente, hubo objetivos ampliados, que ya hablaremos de ello, ahora nos concentréis en eso, pero lo que podemos ver es que se presentó el drama zurdo, es decir, aquellos manchurrones que le salen a los zurdos y las zurdas cuando tienen que escribir poniendo la palma levitada y la mano de mil formas distintas para evitar pasar por encima de sus propias notas, escribiendo evidentemente como escribimos en el alfabeto occidental, ¿de acuerdo? Pues bien, los cuadernos básicamente son una innovación que consisten en que los renglones del cuaderno están ligeramente subidos por la parte izquierda, de forma que el zurdo o la zurda no tiene que pasar por encima de sus propias notas al escribir. Es una innovación que seguramente muchos diréis, vaya chorrada, pues no, no fue una chorrada porque verdaderamente tuvo el apoyo de más de 660 personas que apoyaron en total casi 10.000 euros de un objetivo inicial de 2.500, así que ya veis que realmente era una buena idea y GM de la Puente y el equipo de Imborrable lo demostraron, ¿vale? Como veis también en la parte derecha de vuestra pantalla podéis ver las recompensas de esta campaña de crowdfunding, donde evidentemente se ofrecían cuadernos, zodernos evidentemente, cuadernos y zodernos, pareja ambidiestra, digamos, y diferentes complementos, ¿vale? Lo importante es que veáis también elementos como las actualizaciones de los proyectos que son muy muy importantes que las tengáis presentes, ¿vale? Por ejemplo, en este caso, la actualización número 7 hablaba de que los zodernos ya estaban en el horno. Se explica a los mecenas una vez se llega al 100%, recordad lo que dijimos del todo nada, cuando se llega al 100% o se supera como es el caso, casi el 400% del objetivo inicial, pues se tiene que explicar cómo se hacen estos zodernos, cuándo se van a entregar, si hay alguna incidencia, etc. Esto se hace mediante las actualizaciones de campaña, una especie de blog, ¿vale? Bien, sigamos, porque tenemos mucho trabajo. También tenemos que ver proyectos más tecnológicos como Pebble, aquí veis un Pebble, esto es un Pebble 2 que también lo podéis ver en vuestra pantalla y el Pebble 2 en este caso y el Pebble Time 2 básicamente es una campaña de un reloj inteligente que realmente realizó tres campañas de crowdfunding en Kickstarter, tres campañas, con las que recaudó en total más de 40 millones de dólares. En este caso fueron casi 13 millones de dólares y esta campaña fue la última que Pebble realizó en Kickstarter porque después fue comprada por Fitbit, que seguramente os sonará. Básicamente, Pebble, ¿qué es? Un reloj inteligente, ¿vale? Y aquí lo que se ofrece es, y lo que se explica, es cómo este reloj inteligente te pone notificaciones al alcance de tu mano, te permite que, por ejemplo, puedas contestar el teléfono, eso en Estados Unidos desde el móvil, un rollo un poco Michael Knight, en plan Kit, ven a buscarme pues este rollito, ¿vale? Realmente es muy divertido el vídeo de campaña de Pebble Time, que es en el que hacen esto de Kit, ven a buscar, ¿no? No lo hace así, lo hace con la madre, el CEO de la compañía, que le llama, pero bueno, en cualquier caso podéis visitarla también. Cuando estéis en Kickstarter, os lo voy a enseñar, si vais a el creador de la campaña, en este caso Pebble Technology, y echéis un vistazo abajo, veréis que te pone el número de campañas que han creado. Si le damos a el 3, que son 3 proyectos creados, veis que hay 3 proyectos, Pebble en 2012, luego Pebble Time, que fue en 2015, si no me falla la memoria, y Pebble 2, que fue en 2016, ¿vale? A lo que vamos, es otro ejemplo de campaña de crowdfunding de recompensa, donde se ofrecían este reloj de diferentes formas, ¿vale? Sobre todo había unos primeros precios más ventajosos para los primeros mecenas, esto se llama Early Bird, y hablaremos de ello en detalle, pero así consigues un apoyo fuerte inicial en los proyectos, ¿vale? Y además, por supuesto, súper bien explicado, como veis, súper bien detallado todos los productos que se ofrecían, porque se ofrecían hasta 3 productos distintos, y le podéis echar un vistazo, y cualquier duda que tengáis, me la dejáis en los comentarios, y evidentemente la responderé, ¿vale? Vamos a más ejemplos, porque por ejemplo, tenemos cómics también en Kickstarter, en este caso, volvemos a ver Cami, donde vemos el gran Enrique Fernández, cómo financió su proyecto Brigada con 2 cómics, no solo uno, lanzó el primero y lanzó el segundo, en total casi 100.000 euros recaudados con los 2 ejemplares, y como veis, es una campaña sin vídeo, pero con mucho componente audiovisual, mucho gráfico, ¿de acuerdo? Y mucho, evidentemente, como ven dibujante, mucha ilustración de lo que era el cómic que iba a venir, que era Brigada, ¿de acuerdo? Aquí otra vez, las recompensas son diferentes opciones del cómic y diferentes envíos para poder abarcar también los envíos internacionales, algo que hablaremos también, porque en recompensas es importante el tema de los envíos. Bien, si vamos a proyectos que precisamente tienen menos problemas de envío, nos iríamos, por ejemplo, a Bloodstained, que es un videojuego. En el caso de los videojuegos, también hay campañas de crowdfunding, en este caso en Kickstarter, donde vemos que se recaudaron más de 5 millones y medio de dólares para financiar este proyecto, que es el creador de Castlevania. Si sois jugones, sabréis lo que es Castlevania. Ahora en Netflix también hay una serie de Castlevania. Pues bien, este creador hizo una, no una secuela, pero hizo un nuevo juego en este rollo gótico, ambientación gótica, y muy rollo Castlevania, llamado Bloodstained, y se financió a través de crowdfunding en Kickstarter. Otro ejemplo más, y por supuesto, podéis echar un vistazo a las recompensas y los objetivos ampliados, algo que veremos muy importante en los videojuegos. Sigamos, porque hoy básicamente es una vista de pájaro en lo que es el crowdfunding de recompensa. Flowhive, Indiegogo, otra plataforma y otro proyecto, una granja de epicultura, donde puedes verdaderamente sacar miel de un grifo prácticamente. Y además, muy respetuosa con las abejas, que es importante cuidar a las abejas, porque ya sabéis que si se extinguiesen las abejas, se extinguiría prácticamente toda la vida conocida en el planeta. Así que es importante, no solo las abejas, todos los animales. Pero en este caso, además, es un proyecto muy respetuoso con las abejas, ¿de acuerdo? Bien, sigamos, porque por ejemplo, siguiendo con la comidilla, pues nos vamos a cervecita, ¿vale? Cervecita en Ulule. Cerveza Monseigne, que es una cerveza catalana, pues sacó unas ediciones especiales en la lata, en lata, es decir, la lata ahora en el mundo de la cerveza artesana está cogiendo mucha fuerza, pues sacaron en su campaña de crowdfunding unas ediciones en lata de su cerveza. Y como veis, más de 11.000 euros recaudados y verdaderamente el 106% y 200 mecenas participaron en esta campaña para poder tener el sabor de cerveza Monseigne en lata. Así que ya veis, las grandes marcas también hacen crowdfunding, ¿de acuerdo? Si nos vamos a más ejemplos, podemos ver, por ejemplo, en Lanzanos, para mencionar la plataforma también, el de HeroQuest 25 aniversario, un jugo de mesa, que es un aniversario del mítico HeroQuest de los años 80, una nueva edición, ¿de acuerdo? Es una campaña no exenta de polémica, si queréis hablamos de ello más en detalle en otro vídeo, pero en cualquier caso, otro ejemplo de campaña de crowdfunding de recompensa. Y ya para acabar, vámonos con un proyecto un poco solidario, porque es la Vendimia Solidaria 2017, que se está financiando en goteo, ¿vale? No sé si cuando veáis este tutorial todavía estaremos en marcha, posiblemente no, pero en cualquier caso, es una campaña otra de las tantas asesoradas por mí, que lo que pretendía en esta campaña, lo que se pretende en esta campaña, y se pretende, vamos, es hacer una Vendimia Solidaria, recolección de uva y luego el posterior elaboración de un vino, con un motivo solidario. Toda la gente que participa paga para participar, pero todo ese dinero va donado a una casa solidaria. Así que ya veis que en una plataforma de recompensa, como es goteo, también se puede dar un toque solidario a todas vuestras campañas. Y ya para acabar, como siempre, vamos a hablar de esto que tenemos aquí al lado, ¿qué es Waterdrop? Pues Waterdrop, como podéis ver en pantalla, es una bolsa que lo que te permite es esos 3 litros, fijaos, 3 litros de agua que gastamos cada vez que calentamos el agua de la ducha, poderlo aprovechar para otras cosas. Es una bolsita que se cuelga en lo que sería nuestra ducha y cuando estamos calentando el agua, poniendo la manguera dentro, ese agua la aprovechamos luego, ¿para qué? Para regar las plantas, para dar de ver a los perros, para, por ejemplo, tirar la cisterna del váter, ¿por qué no? Hacer una tirada de cisterna, etcétera, ¿vale? Como veis, es un proyecto creado desde aquí, pero con alcance internacional, se hizo en Kickstarter, con un bilingüismo, trabajamos inglés y castellano en la campaña, funcionó muy bien, muchos GIFs animados, que lo podéis ver, muy importante, porque eso atrae mucho la atención de las personas, vamos a verlo también en detalle en otros vídeos, y también una explicación exhaustiva de lo que era el producto, que era la Waterdrop, un proyecto que tenéis que ver, que tenéis que disfrutar y también tenéis que seguir a Spheric, que lo veis aquí como creador del proyecto. Spheric ya ha creado más proyectos interesantes y, por supuesto, es una firma de diseño muy interesante para seguirlo desde Valencia al mundo, ¿vale? Bien, como siempre os digo, esta vez hemos acabado, pero seguiremos aquí, por supuesto, en YouTube. Acordaos de valorar este vídeo si os ha gustado, por supuesto, dejadme vuestros comentarios para cualquier cosita y me podéis encontrar también, por supuesto, en manaco.com para cualquier cosa relacionada con el crowdfunding, cursos online, tutoriales, consultorías, también talleres presenciales, lo que queráis, ¿vale? Bien, gracias por estar ahí al otro lado y nos vemos en el siguiente. ¡Gracias!